Tengo que confiarse, el Instituto juega muy bien, en el primer tiempo jugaron muy bien, en el segundo tiempo pudimos encontrar más espacio, pero todavía quedan 90 minutos. ¿Fue más fácil de lo que pensaban en julio? No, 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 la verdad es que sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que el primer tiempo nos iban a apretar por todo el sector de la cancha, son rápidos, pero bueno, todavía no estamos confiados, quedan 90 minutos.